Bueno, vamos a hablar con el doctor Murina, el secretario de Obras Públicas, sobre este fin de semana especial, porque tuvimos Nochebuena, Navidad, tuvimos bolquetes quemados, suciedad en la vía pública, no nos privamos de nada, como digo siempre, ¿no? Buen día, feliz Navidad, doctor. Feliz Navidad para vos, para el patito, para todos los televidentes de Canal 6. Sí, nosotros tenemos una diagramación de trabajos, en la cual lo hacemos los días previos, referente a los días que son así o una semana larga, como ocurrió en esta circunstancia, en la cual hubo azueto a nivel municipal y a su vez tuvimos Nochebuena y Navidad, sábado y domingo, nosotros tenemos una diagramación de limpieza, pero siempre pasan cosas que uno no se las piensa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de quemar un contenedor, el costo del contenedor es cerca de 100.000 pesos, lo han quemado un vandalismo, va en General López y San Martín, uno de los tantos que se han quemado. Sí, porque parece raro, ¿no? Pero este tema, esta nota, parece ya hecha, parece una nota vieja, estamos como siempre hablando de lo mismo, porque esto no deja de pasar y nos sigue sorprendiendo de alguna manera también. Sí, me sorprende porque yo habitualmente por la actividad automonística voy a muchos lugares, muchas ciudades y pregunto, siempre uno se pone a sentar a charlar con el secretario de gobierno, el de horas públicas de esa localidad o el intendente mismo, mararse que uno es muy amigo, el de Díaz, y le pregunta si le pasa estos casos y no, ellos se extrañan de que realmente se quemen contenedores porque es un bien público que se utiliza y que es necesario y que la gente lo está utilizando cada vez más porque la gente ya no quiere tener en su cesto la basura por los dolores que puede llegar a producir en el verano y entonces lo colocan los contenedores. Y bueno, se queman los contenedores por vandalismo, es una cosa autóctona de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Que bueno, lamentablemente nadie denuncia, no conocemos quién ha sido y bueno, eso es una de las circunstancias. La otra circunstancia que ahora se ha tomado la costumbre de hacer la previa en la Plaza Alfonsín y está bien que los chicos se diviertan todo, todo lo que quieran, pero indudablemente después toda la suciedad, la mugre, las bolsitas, los papelitos, las botellas, quedan todo en el lugar y como ocurrió el sábado por la noche, el domingo nosotros hicimos una pequeña limpieza y la limpieza general la ha hecho Parque y Espacio esta mañana que ya ha limpiado todo. Y bueno, por ahí la gente comenta, dice, en la fiesta también tuvieron que limpiar, sí, tuvimos que limpiar también la fiesta porque era un desastre como estaban las calles principales, las calles principales y bueno, ahora también la Plaza Alfonsín, ahora esperamos ya con esta experiencia que ya tenemos el año anterior, sabemos que seguramente va a haber alguna juntada el sábado próximo, así que bueno, vamos a armar también algún tipo de limpieza que es muy difícil conseguir personal un día domingo y más un día festivo, o sea, un día primero, un día 25, el personal es muy difícil conseguirlo, por ahí decimos entre los encargados ir a levantar la basura porque queda muy feo de que los chicos por ahí vayan el día domingo a la tarde y se encuentren con la Plaza Alfonsín en las condiciones que está, que quién sabe las cosas que uno puede encontrar ahí, ¿no es cierto?, lógicamente, se junta toda la privada y está bien, bueno, si lo tienen como un lugar para juntarse, también le diría que lleven bolsas y después, como hacen los antiguos japoneses, o sea, los japoneses van y juntan todo, ¿cierto?, que por lo menos lo junten lo grueso, ¿cierto?, que después vamos y nosotros juntamos todo lo otro, pero bueno, está bien, los chicos se dirían. El año pasado se había hecho algo así, había un grupito, no sé quiénes, no recuerdo, habían juntado por lo menos la basura más importante. Sí, sí, el año pasado había juntado y nosotros hemos encontrado el domingo también algunas bolsas, o sea, que se ve que los chicos, algunos chicos han juntado, ¿cierto?, también, así que bueno, eso es lo que pedimos, que ahora, como se va a venir el día sábado, que seguramente va a haber una juntada, bueno, que después no le pidamos, no, pidamos que limpen todo, simplemente las cosas más gruesas, que las saquen, las botellas, lo que se puede lastimar con un chico, ¿cierto?, que eso lo junten, ¿cierto?, los chicos, porque a última hora ya es de mañana cuando los chicos se van y los pueden juntar tranquilamente, así que lo único que pedimos es que... No todos son sucios. No, 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 igual un lugar de esparcimiento para los chicos, nadie va a estar en contra, lo único que colaboren con la limpieza también, nada más, mínimamente lo que uno pide, así que, bueno, nos encontramos con esas cosas los fines de semana y, bueno, es normal que suceda, ¿no?